¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un video sobre una aplicación para los mapas. Vamos a checarla y vamos a instalarle los mapas offline. ¡Comenzamos! Bien, pues vamos a dar inicio a este video amigos. Les agradezco mucho a todas las personas que se han suscrito al canal y a los que todavía no lo hacen. No olviden hacerlo. La verdad que hay muchas cosas nuevas que se vienen y pues hay mucho contenido que les puede servir en los auto estéreos. Y en otras cosas más seguiremos haciendo más reviews de auto estéreos Android. Pueden hacer también sugerencias de algún estéreo que quieran que se haga una review. Pues vamos a pasar al video y pues ya vamos a ver que nos puede ofrecer este mapa o esta aplicación de mapas la cual yo les voy a hablar en este video. Bueno, pues para empezar esta aplicación es totalmente gratuita la cual vamos a bajar de la Play Store y pues vamos a descargarla. Yo para fines más prácticos o para ahorrarnos más tiempo yo ya la tengo instalada. Simplemente les voy a decir cómo la tienen que buscar y la aplicación es Here We Go. Here We Go. Y pues lo vamos a instalar. En este momento me pide una actualización. Vamos a darle la actualización. Pero nos vamos a saltar este paso para que no se haga más largo el video. Bien amigos, pues ya ha terminado de instalarse la actualización. Vamos a abrir la aplicación y esperamos a que nos cargue los mapas. Vamos a esperar a que nos cargue. Recuerden que para que nos cargue los mapas hay que estar conectado por Wi-Fi. Ya sea a los datos de tu teléfono, por Hotspot o ya sea de alguna manera si estás en el garage de tu casa, en la cochera y tú te conectas. Así te va a funcionar de esta manera. Bien, lo que podemos ver es que aquí tenemos el mapa ya funcionando. Vean cómo nos los muestra. Podemos cambiar a que se vea el mapa normal. Que no sea con las texturas o fotografías satelitales. Ahora, ¿qué vamos a hacer amigos para que nos funcione sin el internet? Solo tendremos que conectarnos en esta ocasión, ya que todo el trabajo lo va a hacer nuestro GPS. Solamente nosotros necesitamos tener el mapa de nuestro país, más que nada, para poder hacerlo funcionar. Si nos damos cuenta, nos vamos aquí a esta parte de la esquina y nos va a aparecer estas opciones. Y nos vamos a ir acá a usar la aplicación sin conexión. Abajo, nos dice descargar mapas. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es buscar... Vamos a darle aquí que actualice los mapas en el caché. Así es que nos va a actualizar los mapas que se han cargado al momento de que tú has navegado en donde tú hayas andado con esta aplicación y estabas conectado a internet. Todo eso se va descargando. No tendrás el mapa por completo, pero la mejor opción es descargar esto. Descargar el mapa de tu país. Si le damos aquí en descargar mapas, nos va a aparecer todos los países disponibles. Tenemos aquí a Europa para las personas que nos ven desde España o cualquier país europeo. Le vamos a dar aquí y aquí vamos a seleccionar el país que nosotros necesitemos. Pues descargar todo el de toda Europa sería demasiado ya que no tendría espacio nuestro auto estéreo. Por ejemplo, en este caso, para tanto el mapa tan grande que son 12 GB, así es que mejor les recomiendo bajar el de su país. Por ejemplo, España aquí está, 890 MB. Y en mi caso voy a bajar el de México. Vamos a poner a descargarlo. Son 678 MB. Le vamos a dar acá. Y si nos damos cuenta, ya se puso a descargar el mapa. Y aquí podemos ver la barra de progreso. Le di sin querer aquí, pero vamos a detenerlo. Está descargando el de México. Si bajamos aquí, nos va a decir cuánto lleva. Nos dice que lleva 4%. 6% y así lo vamos a dejar hasta que se descargue el mapa por completo. Continuamos el video en cuanto termine de descargarse. Bien, como podemos ver, ya terminó de descargarse el mapa. Vamos a regresar a Here We Go. Y ya nos aparece México. Y podemos borrarlo. O sea que ya lo tenemos descargado. Vamos a regresarnos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle aquí, en esta casilla, que vamos a usar la aplicación sin conexión. Entonces, vamos a desconectarnos de Wi-Fi. Y vamos a buscar alguna ciudad de México. Y vamos a ver si nos muestra el mapa. Como podemos ver, tenemos el mapa ya descargado. Y no estamos conectados a ninguna red. Y nos está funcionando. De esta manera podemos usar esta aplicación. Y tenemos la opción de conducir. El cual nos puede servir como navegador también. Y sin necesidad de tener internet. Pues, ¿qué les parece, amigos? Esta es la aplicación. Here We Go. De mapa. Y podemos descargar las... Podemos descargar los mapas. Totalmente gratis. Y nos va a servir. Totalmente como si fuera Google Maps. O alguna aplicación como Waze. Y sí la recomiendo. Ya que es una aplicación muy ligera. Y totalmente gratuita. Pues, tengo que aclarar que no estoy recibiendo nada. De alguna comisión o algo. Esta aplicación es totalmente gratis. Y yo se las muestro. Porque es una aplicación que a mí me gusta. Que a mí me gusta utilizar. Y pues, ustedes díganme qué les parece. Bien, amigos. Pues, esto sería todo en este video. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!